de Dios tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista porque los hijos de Dios en el momento que hemos creído en él tenemos que aprender a caminar no por lo que vemos no por lo que sentimos sino por lo que hemos creído de la palabra de Dios Romano 10 17 dice que la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios y hoy quiero hablar un poco de este tema caminando por fe y no por vista que es caminar por fe caminar por fe es de acuerdo a lo que yo he escuchado de la palabra de Dios caminar por fe es creer que aunque no veo algo creer que existe eso es caminar por fe yo creo que en este tiempo muchos de nosotros debemos de alinear nuestros oídos debemos de alinear nuestra mente nuestros pensamientos a la palabra que Dios a mí quiere que nosotros creamos en ella porque la fe verdadera viene solamente cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios por eso hoy quiero hablar a caminar por fe y no por y no por vista yo creo que este es el tiempo en la cual nosotros no debemos de perder nuestra fe caminando por lo que tú has escuchado de Dios creendo que el que te dijo amén el que te dio la palabra que se llama Dios que es fiel y verdadero él va a cumplir su promesa y su propósito en tu vida la biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios no miente en él no hay sombra de variación los hombres cambian pero Dios no cambia tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista amén el libro de breos dice que después la fe la certeza la convicción de lo que no se ve tener fe es creer que algo existe aún cuando tú no lo estás viendo fe es creer en algo que tú no estás viendo pero la palabra te garantiza que eso existe la biblia dice amén en segunda de corintios 5 7 porque por fe andamos y no por vista yo quiero que yo quiero que tú y yo amén Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar por fe creendo que para Dios no hay nada imposible que el mismo Dios que hizo maravillas amén en el antiguo en los tiempos antiguos es el mismo Dios que todavía puede ser maravillas con cada uno de nosotros cuando Lázaro llevaba cuatro días de muerto y Jesús llegó a la aldea de Betania donde Lázaro estaba muerto las palabras que Jesús le dio a Marte le dijo Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios lo que Jesucristo quiere que nosotros tengamos es fe eso es lo que Dios nos pide para él hacer el milagro para él poder hacer lo que nosotros le estamos pidiendo lo que él necesita es que nosotros tengamos fe Jesús le dijo a Marta en San Juan 11 40 le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios primero Jesús le pone el creer para y de último pone el ver Jesús le está diciendo a Marta si tú crees vas a ver la gloria de Dios si tú tienes fe el muerto va a resucitar si tú tienes fe tu hermano que lleva cuatro días de muerto va a resucitar lo que Cristo quiere que nosotros tengamos fe porque si hay algo que mueve a Dios es la fe de una persona la Biblia dice en Hebreo 11 6 que sin fe es imposible agravar a Dios y nosotros tenemos que alinear nuestra mente nuestros oídos amén que no y tenemos que reconocer que nosotros como hijos de Dios no andamos por vista nosotros andamos por fe andamos por los que escuchamos de parte de Dios no permitas que lo que estás viendo con tus ojos te cierren el corazón para dejar de creerle a Dios muchas veces nosotros la fe está limitada a nuestros ojos naturales tú no andas por lo que miras tú no andas por lo que sientes tú andas por lo que crees y por lo que escuchas de la palabra de Dios la fe verdadera la fe genuina es la que produce la palabra de Dios todo lo que la palabra te produce eso te produce fe por eso yo quiero animarte a que comencemos a caminar por fe y no por vista debemos de añadir más fe y menos amén y menos vista porque muchas veces nosotros vivimos caminando dependiendo lo que nuestros ojos miran mucha gente vive dependiendo lo que ven sus ojos dependiendo las noticias dependiendo lo que la gente habla o dice los noticieros no nosotros tenemos que vivir creendo en lo que la palabra de Dios nos dice porque nosotros no andamos por vista nosotros andamos por fe y eso es lo que el apóstol Pablo a nosotros nos enseña en segunda de corintios 5 7 dice porque por fe andamos no por vista el apóstol Pablo amén este hace un contraste y él compara la fe versus la vista vivir por vista es de acuerdo a lo que yo veo a lo que yo siento a lo que yo escucho pero vivir por fe es vivir de acuerdo a lo que creo de la palabra de Dios no permitas que lo que estás viendo con tus ojos te robe la fe no permitas que lo que estás viendo con tus ojos te desconecte te desalinee del propósito que Dios tiene contigo eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro en el libro de Mateo capítulo 14 del 30 en adelante cuando Jesús se le pareció caminando sobre las aguas Jesús le dijo amén Pedro le dijo señor si eres tú manda que yo vaya y camina sobre las aguas y vaya sobre ti Jesús le dijo ven y Pedro comenzó a caminar bien sobre las aguas porque él tenía fe pero cuando Pedro cuando Pedro escuche bien cuando Pedro miró el fuerte viento Pedro comenzó a dudar comenzó a hundirse porque Pedro comenzó a ser guiado por la vista de sus ojos cuando Pedro sale de la barca no se hunde porque Pedro comienza a caminar por fe comienza a caminar por la palabra que Cristo le había dado pero la Biblia dice que cuando miró el fuerte viento tuvo gran miedo y comenzó a hundirse porque Pedro comienza a hundirse porque Pedro comienza a vivir dependiendo lo que ve en sus ojos cuando tú miras las circunstancias las circunstancias te hunden pero cuando tú aprendes a creer a creerle a Dios que tú no andas por vista tú andas por fe por eso tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista cuando Pedro salió de la barca y Pedro comenzó a caminar por fe Pedro no se hundía en el agua en el momento que Pedro salió de la barca y comenzó a caminar Pedro no se hundía pero apenas Pedro se desconecta de la fe y comienza a caminar y a vivir dependiendo lo que ve en sus ojos comenzó a mirar el viento la Biblia dice que comenzando a hundirse dio voces escucha bien un discípulo que comienza a caminar en lo sobrenatural un discípulo que que comienza a caminar donde nadie ha caminado después de Jesús Pedro es el segundo hombre que camina sobre las aguas pues pero que era lo que lo mantenía caminando sobre las aguas al principio donde estaba la estabilidad que Pedro tenía cuando iba caminando era que él iba caminando por fe no por vista pero cuando dice la vida que cuando Pedro miró el viento comenzó a desviar su mirada y dejó de ver a Jesús y comenzó a ver el viento la Biblia dice que al mirar el fuerte viento tuvo gran miedo yo no sé qué viento de problema es el que tú estás mirando y ese viento de problema se ha levantado para llamarte la atención y para robarte tu fe yo no sé qué viento a Pedro fue un viento literal que lo desenfocó del propósito que lo desenfocó de caminar donde Jesús donde él iba pero a lo mejor a ti yo no sé qué problema te está desenfocando te está desalineando del propósito que Dios tiene sobre tu vida y ahora el problema te está hundiendo Pedro comenzó a caminar bien pero Pedro terminó hundiéndose podemos comenzar caminando bien pero podemos hundirnos si desviamos la mirada de Jesús por eso el libro de Hebreos 11 el libro de Hebreos 12 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe por eso usted no tiene que perder su fe y de la única manera que usted mantiene su fe verdad su fe firme y viva es cuando usted pone la mirada en Jesús por eso Hebreos dice puesto los ojos en Jesús dando a entender que cuando tú miras a Jesús no te vas a hundir cuando tú miras a Jesús no te va a hundir el problema cuando tú miras a Jesús te darás cuenta que no hay nada imposible para él pero cuando tú comienzas a desviar la mirada te vas a comenzar a hundir mientras Pedro mantenía su mirada en Jesús Pedro no se hundía pero cuando Pedro comenzó a desviar la mirada del maestro la Biblia dice que Pedro comenzó a hundirse aquel hombre que caminaba por encima de las aguas de pronto comenzó a hundirse por eso hoy yo quiero que caminemos por fe y no por vista por eso el tema es caminando por fe y no por vista desde el momento que Pedro comenzó a caminar por vista dejó de caminar en lo sobrenatural Pedro desde el momento que Pedro comenzó a caminar por vista comenzó a hundirse pero cuando Pedro comienza a caminar por fe Pedro camina en lo sobrenatural porque Pedro está conectado a la fe y la fe lo mantiene fluyendo en lo sobrenatural pero cuando Pedro se desconecta de la fe entonces Pedro lo que lo que lo mantenía fluyendo comienza a hundirse porque la fe es algo muy poderosa Jesús dijo en el libro de Marcos 9 23 para el que cree todas las cosas le son posibles lo imposible en la mente de una persona que tiene fe no existe lo imposible en la mente de Dios no existe lo imposible existe en la mente de nosotros cuando no tenemos fe por eso Jesús dice para el que cree todas las cosas le son posibles es decir que una persona que tiene fe no hay nada imposible por eso la biblia dice en primera carta de Juan 5 4 y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe la fe te da victoria a pesar de que hayas perdido muchas cosas pero si tiene fe tiene victoria y tú me dirás hermano pero yo perdido muchas cosas y como usted me dice que si tengo fe tengo victoria así porque la fe de la nada lo hace todo la fe de la nada lo hace todo tú tienes que aprender a confiar en Dios tienes que aprender a mantener esa confianza en Dios que lo que estás viendo con tus ojos no determinen la fe que tú tengas que tú debes de tener tu fe tiene que mantenerse firme independientemente no mirando la tormenta si estás mirando cualquier tormenta que se le que se levante en contra de ti tú tienes que aprender a mantener tu mirada firme en Jesús tú tienes que aprender a poner la mirada en Cristo Jesús imagínate como que Dios como que Dios a mente abrir a tus ojos y te llevar al futuro y te mostrara en ese problema que tú estás viviendo y que Dios te abrir a tus ojos y te llevara al más allá y que te enseñara que todo va a estar bien y que no debes de preocuparte así mismo en la fe la la fe es creer que Dios tiene que Dios tiene de todas las cosas Dios tiene el control tener fe es creer que él pelea mis batallas tener fe es creer que lo va a hacer tener fe es creer amén que él tiene poder para obrar lo que yo no puedo hacer por esos salmos 37 5 dice encomiendas y va a tu camino confía en él y él hará Dios quiere gente que confíe en él y en este tiempo lo que necesitamos es tener más fe y no caminar por vista que no te controle lo que veas que no te controle lo que sientas que te controle lo que dice la palabra de Dios romanos 10 17 dice la fe viene por el oír el oír la palabra lo que a ti debe de controlarte en tu interior es la palabra de Dios que tu interior no esté siendo controlado por el problema de este mundo no lo que a ti debe de controlarte es la fe porque si tú tienes fe vas a ver la gloria de Dios el salmista David decía en el salmos 27 en el salmo en el salmo 27 13 hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes David dice que tú solo puedes ver lo que has creído primero con tu corazón tú no puedes ver con tus ojos lo que no has creído con tu corazón David dice hubiera yo desmayado una persona que pierde la fe comienza a desmayar comienza a perder la fuerza comienza a perder la visión comienza a perder el esfuerzo porque porque no tiene fe una persona sin fe es como un carro sin gasolina no no prende no van no va a ningún lado no avanza porque porque el motor de un cristiano para avanzar es la fe por eso Pablo dice porque por fe andamos dando entender que una persona que tiene fe no esté estancada una persona que tiene fe está en movimiento pero una persona sin fe esté estancada en el mundo espiritual no puede avanzar porque porque está condicionada a lo que ven sus ojos y tú no tienes que andar por lo por vista tú tienes que andar por fe recuerda no importa el problema que tú el justo por su fe vivirá escucha bien el justo vivirá por la fe que él tiene en Dios la Biblia dice en Romanos 10 11 que todo aquel que en él creyere no será avergonzado el creerle a Dios no te dejarán vergüenza mira pierde todo pero no pierda tu fe no importa lo que hayas perdido no pierda tu fe recuerda que la fe de la nada lo hace todo la creación el cielo y la tierra los árboles el mar todo lo que tú puedes ver con tus ojos todo fue creado por la palabra y a través de la fe así que la fe de la nada lo hace todo eran cinco panes y dos pececillos Jesús de esa de esos cinco panes y de esos dos pececillos le dio a comer más de cinco mil personas en total muchos dicen que era como 20 mil personas contando hombres y mujeres y niños de la nada para Dios no hay nada imposible recuerda que tenemos que creer en lo sobrenatural de Dios porque a quien nosotros le servimos caminó en lo sobrenatural resucitaba resucitaba los muertos de cuatro días sobrenatural escucha bien caminó sobre las aguas sobrenatural multiplicó los panes y los peces sobrenaturalmente convirtió el agua en vino sobrenaturalmente el Dios que tú le sirves es un Dios sobrenatural tú tienes que tenemos que aprender a creer que nuestro Dios puede ser un milagro sobrenatural un Dios amén que para él no hay nada imposible un Dios que le un Dios que le dijo al viento calla y al mar enmudece para Dios no hay nada imposible tú tienes que aprender amén y entender que al Dios que tú le sirves es un Dios que para él no hay nada imposible no limites el poder de Dios tú no puedes limitar a Dios por las circunstancias que tú estás viviendo no no limites a Dios por las circunstancias que tú puedas estar viviendo lo que estás viviendo no es más grande que el Dios que tú le sirves los procesos las tempestades que tú puedas estar viviendo no es más grande que al Dios que tú le que tú le puedas estar sirviendo mira lo que dice el salmo salmo 100 salmo 135 salmo 135 6 mira lo que dice todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos en la tierra en los mares y en todos los abismos es decir que el poder de Dios no tiene límite el poder de Dios se puede manifestar en los cielos en la tierra en el mar y en todos los abismos es decir que el poder de Dios no tiene límite tú no puedes limitar a Dios por las circunstancias que tú estás viviendo tú tienes que creer que él es el Dios amén que para él no hay nada imposible un Dios que multiplica lo poquito un Dios amén que le multiplicó el aceite a una viuda en medio de su crisis aquella viuda estaba en medio de su crisis en segunda de reyes capítulo 4 una mujer que estaba en medio de crisis su esposo había muerto sus hijos se los iban a llevar como esclavos sentimentalmente emocionalmente esta mujer estaba destruida pero esta mujer no se sentó a llorar diciendo yo no sirvo para nada no su problema te halló solución cuando entró en contacto con un hombre que tenía contacto con Dios tu problema tiene solución tu problema tiene solución en lo que estás viviendo déjame decirte que hay un Dios que tiene poder para resolver lo que tú no puedes resolver el estar preocupado eso no te corresponde a ti lo que a ti te corresponde es presentarle a Dios lo que te preocupa y creerle a él como dice el salmo 37 5 dicen comiendas Jehová tu camino confía en él y él hará o sea lo que a ti te corresponde es presentarle a él lo que te preocupa y confiar y dice y él hará Dios va a actuar a la fe que tú tienes en él tienes que tener fe y de qué manera tiene fe confiando en él estar quieto como dice el salmo salmo 46 10 dice están quietos y conocer dice Dios que yo soy Jehová tú tienes que aprender a conocer que Dios tiene el poder amén de resolver lo que tú no puedes resolver el estar preocupado el estar amén ansioso queriendo resolver el problema eso no te corresponde a ti lo que a ti te corresponde es lo que el salmista dice encomienda Jehová tu camino preséntale tu problema dice ve confía en él y él hará a ti no te corresponde querer hacer lo que tú no puedes hacer a ti no te corresponde querer hacer lo que le toca hacer a Dios lo que le toca lo escucha bien tú tienes que hacer tu parte presentarle tu problema y confiar en él preséntale tu preocupación a Dios y ten fe y luego Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer pero muchas veces nosotros queremos hacer lo que le toca hacer a Dios y tú tienes que hacer lo que te corresponde a ti presentarle tu problema lo que dice el salmo 37 5 confiar y dice ve y Dios hará escucha bien Dios va a responder a la fe que tú tengas en él si tú la biblia dice que los que en él creen no serán avergonzados tú tienes que aprender a creer a la palabra de Dios que Dios no te va a dejar avergonzado hombre y mujer de Dios créele a Dios que aquí la biblia dice que todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos en los mares y en todos los abismos es decir que para Dios no hay nada imposible no limites el poder de Dios no limites no dudes no dudes de Dios por lo que estás viendo con tus ojos no dudes de Dios por el problema que estás viviendo Dios puede hacer un milagro en tu casa Dios puede hacer un milagro en tus hijos pero hoy yo vengo a decirte comienza a caminar por fe no por vista créele a Dios que lo que Dios amén ha dicho en su palabra es verdad sus palabras son fieles y verdadera en él no hay mentira la biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que Dios ha dicho Dios lo va a hacer que es lo que tú tienes que hacer es no perder tu fe porque la biblia dice que sin fe hebreos 11 6 sin fe es imposible agradar a Dios el diablo sabe que si él te roba la fe tú ya no vas a poder agradar a Dios por eso una de las cosas que el diablo te va a querer robar uno de los principios es que el enemigo te va a querer robar escucha bien te va a querer robar la fe pero hoy vengo a decirte no pierda tu fe hombre y mujer de Dios no pierda tu fe comienza a caminar por fe y no y no camines por vista comienza a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios comienza a caminar de acuerdo a lo que revela la palabra no es tiempo de que comencemos a caminar amén por vista no hoy este tiempo más que nunca es tiempo de caminar por fe que no te controle las noticias que no te controle la tecnología que te controle la palabra de Dios en tu corazón no debe de haber miedo en tu corazón debe de haber fe el salmista David decía en el salmo 27 aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado decía el salmista David en el salmo 27 3 tú tienes que aprender a confiar en Dios tú no andas según la vista de tus ojos tú andas caminando por fe por lo que crees de Dios no permitas que lo que estás viendo con tus ojos te cierren el corazón para dudar de Dios escucha bien te voy a volver a repetir esta palabra no permitas que lo que estás viendo con tus ojos te cierren el corazón para dudar de Dios crele a Dios no permitas que el problema que estás viendo con tus ojos te roben el corazón que te roben la fe que tú tienes en tu corazón no dudes de Dios mantén esa fe genuina creyendo que tú no andas por vista hombre y mujer de Dios tú no andas por vista tú andas por fe tú andas de acuerdo a lo que la Biblia dice no de acuerdo a los que ven tus ojos tú no andas de acuerdo a los que ven tus ojos tú andas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios por eso Pablo dice que la fe viene por el oír el oír que la palabra de Dios tú andas de acuerdo a lo que crees de esta palabra tú no andas por vista no permita que te controle lo que estás viendo con tus ojos lo que debe de controlar y gobernar tu corazón es la palabra la fe que viene la la fe que viene por el oír la palabra de Dios una de las cosas que el diablo te va a querer robar es la fe porque sin fe dice la Biblia no podemos nosotros agradar a Dios yo vengo a decirte hombre y mujer de Dios que Dios está contigo lo que Dios va a hacer contigo es grande pero solamente aprende a mantener esa fe firme en el Señor creyendo que de todas las cosas Dios tiene el control ya no dude más de Dios mantente firme creyendo que lo que él dice en su palabra es verdadero que lo que él dice lo que él dice en su palabra lo va a cumplir pero tenemos que aprender a confiar en Dios el salmista David decía el salmista David decía aunque se traspasen los montes al corazón del mar al que tiembre la tierra David decía yo no temeré tienes que aprender amén a no tener miedo a confiar en Dios a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios no vivas de acuerdo a lo que dice la gente no viva de acuerdo a lo que ves con tus ojos no vivas de acuerdo a lo que escuchas de las noticias no vive de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios escucha bien hoy en este tiempo hay mucha gente escucha bien la mayoría de nosotros en este tiempo estamos viviendo de acuerdo a lo que miramos con nuestros ojos estamos de acuerdo estamos viviendo de acuerdo a lo que escuchamos con nuestros oídos de este mundo cuando Dios nos mandó a vivir por fe a caminar por fe como Dios le dijo a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12 le dijo sal de tu tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Dios no le dijo a Abraham a la tierra que ya te mostré no a la tierra que te voy a mostrar pero tú tienes que moverte conforme a conforme a la palabra que Dios te dio Dios Abraham no le dijo vete por este camino vete por allá no Abraham le dijo sal de tu tierra la Biblia dice que Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba pero le creyó a Dios Abraham no iba caminando según la vista de sus ojos iba caminando según la fe que produce la palabra que Dios le había dado escucha bien Abraham no tiene evidencia de lo que Dios le está diciendo pero él cree a la palabra que Dios le dio tú tienes que aprender a caminar por fe no por vista Abraham comenzó a movilizarse no de acuerdo amén a lo que veía no de acuerdo a lo que sentía comenzó a caminar de acuerdo a la palabra que Dios le había dado Dios le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré Dios no le está diciendo a la tierra que te estoy mostrando o a la tierra que te a la tierra le dijo que ya te mostré no que te mostraré Abraham sale de su tierra sin tener evidencia para dónde va mira ese fe la fe que agrada a Dios es a que a fe que se le cree y que se obedece Abraham no solamente no solamente dijo yo creo en Dios sino que él se movilizó la fe que agrada a Dios es a que a que se cree y que se obedece cuando Dios le dijo a Abraham mira lo que dice Génesis Génesis capítulo 12 dice Génesis capítulo 12 del 1 en adelante pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición mira la palabra que Dios le está dando a Abraham Dios le dice a Abraham yo te voy a bendecir yo voy a ser una nación grande una descendencia grande de ti pero todo eso lo vas a ver si tú te mueves creyendo por lo que yo te he dicho de mi palabra escucha bien Abraham comienza a salir de su tierra sin saber a dónde iba pero creyendo a la palabra que el que le había dicho era fiel y verdadero Abraham no se está moviendo por lo que ve Dios ni siquiera le da una pista cuál camino debe de tomar Abraham comienza a caminar según la fe que él tiene en su corazón según la fe que le había producido la palabra que Dios le había hablado y esa es la fe que agrada a Dios tenemos que tener esa fe como la de Abraham una fe que no sea que te controle en los ojos lo que te controle sea la fe que tú escuchaste de la palabra de Dios no permitas que te controle en tus sentidos naturales cuando debe de ser la fe que controle gobierne tu corazón escucha bien Abraham se movió sin tener evidencia a dónde Dios le estaba diciendo que se moviera Dios le dice vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré cuando Dios le habla de mostrar le está hablando del futuro o sea Dios no le ha mostrado nada Dios solo le está diciendo que si él se mueve en fe le va a ir mostrando mientras Abraham caminaba en fe Dios le iba mostrando el camino Dios iba honrando la fe que Abraham tenía en su corazón Dios te va a honrar de acuerdo a la fe que tú tienes en tu corazón por eso recuerda que tú no andas por vista tú andas por fe tienes que aprendemos que aprender a tener esa fe que tenía Abraham Abraham no tenía evidencia Abraham ni siquiera Dios le mostró el camino por dónde debía de irse para mirar la tierra prometida o para o para mirar el camino que Dios quería que él tomara no Abraham comenzó a caminar por fe no por vista por eso la enseñanza de esta mañana es caminando por fe y no por vista hoy Dios te quiere caminando por fe hoy Dios te quiere que tú creas por fe hoy Dios te dice que ya no te controle tus ojos que no sea tus ojos lo que te controlen escucha bien que ya no sea el problema que te controle la fe hoy yo quiero que después de después de tú escuchar esta palabra que ya no seas controlado por tus ojos que ya no seas controlado por el problema que te controle la fe que te controle lo que la palabra de Dios dice la Biblia dice encomiendas yo a tu camino confía en él y él hará Dios va a ser la obra hoy Dios te quiere caminando por fe hoy Dios ya no te quiere caminando por vista hoy Dios te quiere como Abraham caminando no por lo que ves caminando no por lo que siente caminando por la palabra que Dios te ha dado caminando por la palabra que está escrita créele a Dios hoy que hoy lo que lo que debe de moverte hoy no que no sean tus ojos naturales lo que debe de moverte es la fe de Dios como Abraham Abraham no se está moviendo según la vista de sus ojos porque Dios Abraham no le mostró nada pero Abraham comenzó a caminar de acuerdo escucha bien de acuerdo a la palabra que Dios le había dicho vete de tu tierra y de tu parentela y tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista y mira lo que sigue diciendo y serás dice dice y serás bendición gloria sea el señor dice bendiciré a toda la familia de la tierra dice y fue Abraham mira lo que dice y se fue Abraham como le había dicho Jehová mira lo que dice y se fue Abraham dice como le dijo Jehová y era Abraham de edad dice de y era Abraham y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano dice y todos sus bienes dice bien dice y bienes a todos y todos sus bienes mira lo que sigue diciendo y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén dice y hasta el ensino de Moreb y dice del Cananeo dice y llegó a la tierra dice y se le apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra escucha bien donde tú estás mira la palabra que Dios le da Abraham cuando Abraham comienza a caminar por fe Dios le comienza a revelar mira qué poderosa palabra mientras Abraham está cómodo en la casa de su padre y en su parentela Dios no le muestra nada Dios comienza a mostrarle a Abraham mientras Abraham decide caminar creyéndole a él la Biblia dice que cuando Abraham comenzó a caminar llegó a la tierra que Dios le había dicho y yo le dijo Abraham esta tierra fue la que yo te dije cuando te cuando te hablé en la en la tierra de tu padre esta tierra donde tú estás en la que yo te voy a dar pero fíjate cómo Dios comienza a honrar la fe de Abraham Abraham no se movió por vista Abraham se movió por fe y yo creo que eso es lo que Dios quiere que tú comiences a moverte por fe y no por vista que tú comiences a moverte por lo que crees de la palabra de Dios ya no te muevas más por vista muévete por fe hombre y mujer de Dios aquí hay mucha gente escucha bien aquí hay mucha gente que Dios tiene grandes llamados tiene grandes promesas pero estás dejando que te controlen tus ojos te está controlando lo que estás viendo y lo que estás escuchando escucha bien tiene hoy Dios te dice que vuelves a retomar la fe que suelte el que suelte amén el sentido natural y que tomes el sentido espiritual que es la fe la fe tú tienes que aprender a vivir por fe no por vista suelta amén los sentidos naturales ya no vivas por vista vivir por vista es de acuerdo a los sentidos naturales a lo que tú escuchas con tus oídos naturales no vive de acuerdo y camina de acuerdo a la palabra que Dios te dio ya no vivas más escucha bien ya no viva más de acuerdo a la vista de tus ojos vive de acuerdo como Abraham Abraham comenzó a caminar de acuerdo a la palabra que había escuchado de parte de Dios Dios le dijo vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Dios no le mostró nada Dios sólo le dijo Abraham muévete Dios no le dijo yo te voy a mostrar no Abraham comenzó a caminar sin saber para dónde iba ni siquiera Dios le dio una pista pero mira la fe de Abraham la fe de Abraham es tan grande que él cree que mientras él camina Dios le va a ir revelando mientras Abraham iba caminando Dios le iba dando dirección Dios iba honrando la fe que tenía Abraham Dios no le dijo a Abraham vete por esta calle vete por este camino no Abraham comenzó a caminar según la fe que él tenía en su corazón y según la fe que él tenía en su corazón iba caminando y Dios iba honrando la fe de Abraham porque le creía a él por eso y vengo a decirte los hombres de fe no caminan según la vista de sus ojos los hombres de fe caminan según la fe escucha bien los hombres de fe caminan según la fe según los que escuchan de la palabra de Dios la mayoría de los héroes de la fe en el libro de hebreos capítulo 11 la biblia dice que caminaron por fe no caminaron por vista y no caminó con Dios por fe Abel escucha bien Abel agradó a Dios por fe Abraham escucha bien agradó a Dios por fe Noé agradó a Dios por fe Moisés agradó a Dios por fe todos los héroes de la fe que agradaron a Dios eran hombres que se movían escucha bien no por la vista de sus ojos por lo que escuchaban escucha bien tú debes de moverte por lo que tú escuchas no por no por tus ojos tú no debes de moverte de acuerdo a lo que ven tus ojos tú debes de moverte de acuerdo a lo que has escuchado con tus oídos espirituales que es la palabra la fe viene la fe que viene a tu oído viene cuando tú escuchas la palabra debes de moverte según lo que escuchaste con tus oídos de la palabra de Dios tú no tienes que moverte con tus ojos que no sea la vista de tus ojos que te controle no debe de controlarte la fe la fe la que tú tienes que controlarte es la fe la que debe de gobernar tu corazón no son tus ojos naturales tú debes de vivir de acuerdo a lo que has creído porque porque si vives de acuerdo a la vista de tus ojos vas a vivir dudando vas a vivir estancado pero una persona que vive por fe es una persona que Pablo dice que camina en avance por eso Pablo dice por fe andamos una persona que anda por fe no te estancada una persona que anda por fe camina en está en movimiento y eso es que Dios quiere que tú y yo comencemos a caminar por fe y no por vista ya no camines más por vista comienza a caminar por fe escucha bien enoc dice la biblia que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios enoc caminó con Dios 365 años escucha bien caminó enoc con Dios y por la fe enoc era un hombre de fe la biblia dice en el libro de en el libro de hebreos vamos a leerlo el libro de hebreos 11 34 que a través de la fe los héroes de la fe sacaron fuerza de la debilidad escucha bien mira el poder que tiene la fe la fe te lleva a sacar fuerza de la debilidad la fe te fortalece por eso dice la biblia que los héroes de la fe sacaban fuerza de la debilidad hay debilidades que tú piensas que vienen para detenerte para destruirte pero cuando tú le crees a Dios esa fe de esa debilidad te produce fuerza cuando tú le crees a Dios recuerda que si tú quieres caminar por fe tienes que creerle a Dios no vivas de acuerdo a lo que no vivas de acuerdo a lo que ves vive de acuerdo a lo que has escuchado de la palabra de Dios escucha bien que ya no gobierne tu corazón el miedo hoy Dios te dice que confíes en él hoy ya no Dios ya no quiere verte turbado porque la victoria que ha vencido al mundo primera carta de Juan 5 4 es nuestra fe si tú tienes fe no hay nada imposible algo que me gusta de Abraham que Abraham dice la biblia que se fortalecía en la fe cuando Dios le prometió un hijo a Abraham dice la biblia que Abraham era de edad casi de 100 años pero él no dudó dice la biblia que le creyó a Dios en esperanza contra esperanza Abraham tenía evidencia tenía motivo para no creerle a Dios ya no había razón para que Abraham le creer a Dios número uno Sara era estéril Sara estaba vieja él estaba viejito escucha bien y él escucha bien y él también ya no tenía fuerza pero la biblia dice que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza Abraham no vivió de acuerdo a lo que sentía ni a lo que veía no él vivió de acuerdo a lo que Dios le había dicho Dios le había prometido un hijo y Abraham ya casi tenía 100 años pero dice la biblia que le creyó a Dios y le creyó en esperanza contra esperanza o sea esa esperanza que él un día tenía se le puso en contra ya no había esperanza pero sabe que dice la biblia que él decidió creerle a Dios Abraham le creía a Dios cuando ya no había motivo para creerle a Dios Abraham tenía evidencia para ya no creerle a Dios es posible que tú tengas evidencia para ya no creerle a Dios cuáles pueden ser tus evidencias a lo mejor el problema que estás viviendo ese proceso que tú estás experimentando esas son evidencias para que ya no le crees a Dios pero sabes que Abraham vivió esa temporada pero dice la biblia que él se fortalecía en la fe y no dudó la fe te fortalece por eso el diablo quiere robarte la fe porque cuando tú pierdes la fe escucha bien tú comienzas a debilitarte la biblia dice que Abraham se fortalecía en la fe y no dudó aunque su cuerpo ya casi estaba muerto Abraham ya casi no tenía fuerza para engendrar hijos su naturaleza estaba casi muerta ya tenía muchos años pero dice la biblia que él no lo controlaba lo que sentía él no lo controlaba lo que veía lo controlaba la palabra que había escuchado de parte de Dios si Dios le había dicho que iba a tener hijos Abraham no se aferró a lo que sentía no se aferró a lo que veía aunque Sara era estéril Sara estaba viejita era tenía era de avanzada edad él no se dejó controlar por lo que veía ni por lo que sentía comenzó a caminar y comenzó a creerle a Dios por la palabra que le había dicho mira lo que dice romanos en romanos capítulo 4 esto es una palabra muy poderosa lo que dice romanos capítulo 4 romanos nos habla acerca de la fe de Abraham mira la fe que tenía Abraham mira lo que dice en el libro de romanos capítulo 4 el del 17 en adelante mira el 18 dice y él creyó hablando de Abraham romanos capítulo 4 18 aquí el apóstol Pablo nos habla de la fe de Abraham dice y él creyó en esperanza contra esperanza dice para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que le había dicho así será tu descendencia dice y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto mira lo que dice ya como muerto siendo casi de 100 años dice o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa dice de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido mira qué poderosa palabra Abraham no se debilitó aunque su cuerpo casi estaba muerto dice la biblia que no dudó lo que él sentía no lo hacía dudar de lo que Dios le había dicho lo que él veía no lo desanimaba lo que a él lo controlaba era la fe la palabra que Dios le había dicho dice que no dudó de lo contrario aunque él se sentía débil humanamente estaba fortalecido en la fe su cuerpo se iba debilitando pero su fe se iba fortaleciendo más y más y más hoy yo vengo a decirte ya no vivas por vista vive por fe de acuerdo a la palabra que Dios quiere